¿Qué significa la promoción turística? La promoción turística de un destino en sí, todos los canales y medios en cuanto al uso de las nuevas tecnologías siempre es un sinfín porque cada vez surgen unos fenómenos de comunicación y de alcanzar al cliente final o al turista que son muy novedosos cada vez más. ¿La crisis también está afectando a las empresas como la que usted dirige? Bueno, toco madera pero en terminar hasta finales de octubre tenemos un crecimiento del 34% de cara al año pasado o sea que por el momento nos afecta muy poco. Yo creo que el último trimestre tenemos que ver y analizar un poquito los resultados pero creo que vamos a seguir con un año bastante bueno para terminar. Bueno, de hecho hay gente que piensa que esta crisis podría suponer una oportunidad nueva para generar nuevos proyectos o nuevas sinergias. En ese sentido, ¿qué opina? Sí, siempre hay que tomar entre comillas lo bueno de una crisis y de decir hay más pistas oportunidades que otro tipo de cosas más negativas. Nosotros, sin pensar en que la crisis vaya a tomar esa amplitud, al inicio de 2008 habíamos tomado la decisión de cambiar nuestra plataforma tecnológica supuestamente para ofrecer más servicios a nuestros clientes, como ofrecerle el acceso a nuestro call center mediante si estaba haciendo su reserva o enviarle un SMS al momento de su reserva o antes que vaya a volar tal día. Y eso, por supuesto, nos viene bien. También estamos invirtiendo en la apertura de otros países y al final de este año estaremos presentes en 18 países. ¿Cómo qué países, por ejemplo? Estamos presentes en España, que es nuestro primer mercado, pero luego en Francia, Bélgica, Austria, Polonia, Portugal, República Checa, Hungría, todos los países escandinavos. Y normalmente, en el primer trimestre de 2009 entramos en Estados Unidos. ¿Cómo veía Madrid posicionado dentro de esta crisis económica en la que estamos inmersos relacionado con el sector turístico? Bueno, por lo que he podido ver esta mañana, creo que Madrid está utilizando, yo diría, a lo máximo las herramientas de las nuevas tecnologías para intentar captar a estos turistas. Yo creo que tiene ya una buena base porque Madrid es conocida por una ciudad donde se vive bien, se come bien y se puede mezclar la cultura con el ocio, yo diría, nocturno o el ocio en general. Y creo que su reto de los próximos años y meses es captar a esos turistas que todavía no han venido de forma masiva, como los japoneses y los chinos, que nos comentó el gerente de Madrid, creo. Sí, por cierto, se está hablando mucho, supongo, de estas ponencias de la crisis, pero también de formas de atajarla, ¿no? ¿De algunas novedades? ¿Puede contarnos alguna? Bueno, las formas, yo creo, de la crisis es estar más cerca, más aún, de sus clientes. Porque sabemos, para una agencia tradicional, una agencia online, el coste de tener un cliente es muy alto y cada día más elevado. Y porque utilizamos buscadores como Google para captar a clientes y la inversión cada vez es más importante. Y creo que nosotros hemos invertido más este año en herramientas que nos permiten ofrecer más servicio y estar más en contacto con nuestros clientes, que al final es el cliente que nos hace vivir a todos nosotros. ¿Por dónde cree que van a evolucionar la aplicación de las nuevas tecnologías al sector? Bueno, nos va a evolucionar que cada vez más vamos a conocer más a nuestros clientes, vamos a poder anticipar a lo que quiere buscar o a dónde, cuándo quiere irse de viaje, a qué precio, qué destinos. Y todo eso va a hacer que el uso, yo diría, inteligente de las nuevas tecnologías, porque hay muchas cosas en las nuevas tecnologías que tampoco son de un efecto, luego a nivel de ventas bastante inmediatez, por ejemplo, de las comunidades, se habla mucho de las comunidades, pero vemos que por el momento el modelo económico de esas comunidades de usuarios no es un medio por el cual una agencia online, por ejemplo, puede tener y esperar muchos ingresos. ¿Por qué motivo? Porque las comunidades, como por ejemplo, si hablamos en el caso de Facebook, que es la más conocida, esos usuarios van para contactar con un amigo suyo, con una relación suya, pero no necesariamente para buscar un vuelo, no se va uno a Facebook para comprar un vuelo o reservar un hotel. Y creo que el gran problema que esas comunidades tienen por el momento es justamente que tienen muchísimo tráfico. Acabo de leer hoy un estudio del IDC que ha sido publicado por el New York Times, que de 120 millones de páginas vistas, solamente 51% de la gente haga clic sobre una publicidad y solamente el 11% hace una compra. O sea, significa que estos usuarios van para hablar entre ellos, en su grupo, pero no solamente para comprar. ¿Podemos decir también que todavía hay poca confianza por parte del público general a la compra de artículos, en este caso turísticos, por Internet? No, eso ya se ha superado. Eso yo diría que es dentro del pasado. O sea, que hoy en día se compra en Internet con toda la seguridad. O sea, que todas las agencias u otros operadores online tienen sus certificados y ofrecen toda confianza para comprar online. Eso no es un problema. Dejamos por un momento el mundo virtual para adentrarnos en una realidad, que es el proyecto de Madrid 2016. ¿Qué le parece que ventajas puede tener esto para nuestra ciudad? Bueno, yo por haber vivido dos años en Madrid, creo que eso, como lo ha contado la persona de Barcelona, responsable del turismo, creo que eso puede tener un impacto mayor. Yo creo que aún no se puede ni adivinar ni cuantificar el impacto, pero yo creo que va a ser muy importante, porque da una visibilidad, da un reconocimiento al destino sin antecedente en la historia de una ciudad que no ha tenido los Juegos Olímpicos antes. Y creo que eso, si los hoteleros, si la gente, si los organismos de turismo son capaces de verdaderamente dar y tratar a los turistas durante este evento, luego los resultados pueden ser impresionantes y muy positivos para Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.